Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, toca a Tu Hijo. Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, sáname, libérame. Hay algo que está bajando, desde arriba de los cielos, se está manifestando en mi corazón. Hay algo que está bajando, desde arriba de los cielos, que es el Espíritu Santo, que se está derramando. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, tocándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando, con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Nuestra vida nunca más debería ser igual a la vida pasada. Comenzamos un nuevo año, mi amor. Qué alegría, una vez más, una nueva temporada de Minutos de Sanación, con mucha alegría, con mucho gozo, que nosotros tenemos para cada uno de ustedes. ¿Verdad que sí, mi amor? Gracias, claro que sí. Gracias a Dios, a nuestra Madre bendita. Que nos unge el Señor con la fuerza de su Espíritu, para poder llegar a todos ustedes con el amor de Dios. Todos lo hacemos con el amor de Cristo Jesús, derramando el Espíritu Santo en nosotros y en ustedes. Por eso le vamos a decir en este año al Señor y dador de vida, al Espíritu Santo y a su esposa amadísima, a nuestra Madre bendita, la Virgen, que nos acompañen siempre de todo lo que vamos a hacer durante el año 2021. El Espíritu Santo nos inspirará con nuevos temas, especialmente en este año de San José, el año que también comenzará en marzo de la familia. Serán muchos temas los que estaremos proclamando por aquí, pero sobre todo, orando también por todos los televidentes, orando por los enfermos, haciendo oraciones de sanación, de liberación, porque hay muchos hombres y mujeres, niños, jóvenes, que necesitan del amor de Cristo que sana y que libera. Amén. Y antes de comenzar este programa, pensaba en que este año deberíamos ser estrellas. No una estrella para brillar nosotros, sino para que brille Cristo Jesús. Que nosotros seamos instrumento y que seamos esa luz que lleve a muchos a Cristo Jesús, a la Santísima Virgen María y a nuestro querido Papá también, San José, que es el Papá de Jesús, y también, ¿por qué no?, el Papá de nosotros, puesto que también nuestra Madre, la Santísima Virgen María, es nuestra Madre, también José es nuestro Papá. Y qué alegría de compartir tantas experiencias con nuestros televidentes. Y yo podía comenzar diciendo que el 31 de diciembre, para nosotros, la compartimos en la familia, nuestros hijos, nuestras hijas, el novio de mi hija, mi suegro, mi esposo, un compañero, el señor Francisco Pestana, quien está apoyándonos en este ministerio de la grabación de los programas. Y fueron unos días muy bonitos en familia, porque no olvidemos, mi amor, que la cuarentena no ha terminado. Todavía sigue la pandemia y tenemos que cuidarnos, cuidarnos. Yo le decía a mi hija, aunque el 31 fue algo bien de Dios, apenas sonaron las 12 campanadas, porque teníamos una emisora que decía, uno, dos, tres. Cuando sonó el cañonazo, comenzó una lluvia, ¿te acuerdas? Sí. Comenzó a llover y nosotros sabemos por fe que era la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que mucha gente que a lo mejor se le olvida salir a dar el feliz año, entonces uno se da un beso, un abrazo, porque nosotros los venezolanos somos así. Somos muy cariñosos, somos muy afectivos y nos gusta abrazarnos, pero debemos cuidarnos, porque también sabemos de muchas personas que murieron con el COVID-19, personas cercanas a nosotras, personas que nos pedían oración. Recientemente una joven de 25 años que era una amiga de una querida amiga, Yagna, esta joven murió a consecuencia del COVID-19 de muchos sacerdotes, que después lo vamos a decir en los programas de los jueves, que vamos a seguir orando por los sacerdotes. Pero lo más importante, queridos hermanos, que yo, mi amor, yo comencé en mi Instagram y en mis redes sociales diciendo que este año toda mi vida está puesta en manos del Señor y mi esperanza es Jesucristo. Así es. Por eso no podemos transmitir esa esperanza, sino está el Espíritu Santo en nosotros. Y ya ustedes saben que terminó la Navidad este domingo, que celebraba la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, sobre el bautismo de Jesús. Se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Y usted se preguntará, y este año también vamos a hacerlo así. Este año vamos a pedirle a ustedes que por los números que van apareciendo en la pantalla, si tienen algunas dudas sobre algunas preguntas que ustedes no sepan y a lo mejor no saben cómo descifrar algunas cosas que nosotros podemos tal vez orientar, ustedes nos escriben por WhatsApp, por los teléfonos que aparecen en la pantalla, y podemos hacer programas acerca de esas dudas también que puedan tener ustedes. Bueno, por ejemplo, el bautismo de Jesús. Hace un momento discutíamos eso, ¿no? En familia, sobre el bautismo de Jesús. ¿Qué significaba el bautismo de Jesús? Lo que enseña la iglesia. La iglesia enseña que el bautismo de Jesús no es igual al bautismo nuestro. El bautismo nuestro, nosotros sabemos que el agua viva desde pequeño, que nos bautiza, la mayoría desde pequeño, bueno, nos libra del pecado original, nos hace hijos de Dios, miembros de la iglesia. Una cosa importante, nos libra del pecado. El bautismo de Jesús es distinto. El bautismo de Jesús es asumir y cargar con todos los pecados de la humanidad. La gran diferencia, la antítesis, a nosotros nos libra del pecado, pero Jesús carga con los pecados de toda la humanidad. Por eso es que la vida de Jesús también, en tres años, se hace un tanto difícil, inclusive para muchos fue un fracaso. Para nosotros sabemos que no, que cuando termina en la cruz, nosotros sabemos que la cruz, el Espíritu Santo de Dios, le dio la fuerza suficiente para soportar también todo ese dolor como hombre, pero que también era Dios. Y a través de Él, nosotros en esa cruz nos salvamos. Y el Padre Luciano decía que Jesús en el bautismo, cuando Juan lo bautizó, asume su misión y nosotros también asumimos este año la misión de evangelizar y asumimos el reto. Pero ahorita queremos que cierres tus ojos porque hicimos una oración bellísima en la misa que celebramos el domingo de ese acontecimiento, el bautismo de Jesús. Cierra tus ojos para que recibas el Espíritu Santo. Sí, Señor, sí. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre todos los televidentes. Derrama la fuerza de tu amor. Los cielos se abren en este momento para que recibas el poder del Espíritu Santo de Dios. Recibe, recibe la fuerza de lo alto. Recibe que viene sanando el Señor tus órganos. Ven a sanar toda enfermedad, Señor, conocida y desconocida. Sana cáncer, tumores, quistes, enfermedades contagiosas, mentales, nerviosas. Libéranos del miedo, Señor. Ven a liberarnos de los nervios. Ven a liberarnos, Jesús, de toda ruina. Ven, Espíritu Santo, sopla sobre todos nuestros hermanos televidentes. Y en la parte enferma de su cuerpo, bien sea ahí, en ese órgano que está sufriendo. Ven a sus pulmones, a su hígado. Ven, Señor Jesús, a su corazón a transformarnos. El páncreas. El páncreas, la próstata, el útero, la vejina. Gracias por lo que están haciendo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, recibe en el nombre de Jesús el poder del Espíritu Santo de Dios. Recibe, sopla, Espíritu de Dios. Sopla, sopla, Espíritu Santo. Y llénanos de la fuerza de tu amor, Señor. Santo. Contento, Señor, contento. Y recuerda que sin Jesús no hay futuro. Dios te bendiga y llenos del Espíritu Santo, vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén.